Mi amor entero Sus piernas son como un par de carichos Y cuando a las fiestas las llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotito no es su primo Pero bueno que no va Pocotito no le vive amor Cuando hay aire fuerte ella parece volar En plena lluvia no se va a volar Pocotito se voy a casar Pocotito no es su primo Pero bueno que no va Pocotito no le vive amor Pocotito no es su primo Agarrame la fina, niña Agarrame la fina, niña Tentale Tentale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!